Un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se brindió. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pido que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que lo venga. Y entre estrellas de cantón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que lo venga. ¡Vamos! Te llego el pa' tu y yo, y si yo, ya lo voy a ir a venir. No es que sea mala hoja, pero te lo voy a decir. Te llego el brazo y lo voy a hacer aquí en tu chico. Ya lo voy a ir a venir. Ya lo voy a ir a venir. Every day I'm shuffling. Ya lo voy a ir a venir. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.